Un, dos, tres, sí. Como que sí es... Digo, ¿cómo que sí? Esta también hay que cantarla así. ¿Ya la canto yo? Bueno, no, no, no. Es que no se le entiende. La gente se va a cantar en el soniquete. Como quisiera calmar mi aflicio. ¡Hostia! ¡Gordo! Escucha el momento, quita de aquí, hombre, que estoy cantando yo. Pero que no llegas. Venga, que sí que llego. Tira, por favor. Venga, y deja caramelos, caramelos. Pimpa, chocolate. Sola, sola coso el vino y tú. Podemos coger ahí, ¿no? Sí, sí. Sola, sola con su olvido. Espera, joder, joder, joder. Sola en el olvido. Maldita sociedad, no haréis de mí un espantajo sin criterio. Me cachéis la puñeta.